Somos la voz de Dios Trae una actividad La emisora católica Del Tachirá La Eucaristía es la fuente Y culmen de toda vida cristiana Es signo de unidad Vínculo de caridad y banquete pascual En el que se recibe a Cristo El alma se llena de gracia Y se nos da la prenda de la vida eterna A partir de este momento Escucharás la celebración De la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén La felicidad ligada al poder Y en la comodidad Siempre imaginé La felicidad ligada A mis sueños cumplidos No sabía Que la felicidad Era así Miembro de un pueblo Tengo familia Ciudadano del cielo Y de estripe elegida De nación Piedra de iglesia Que habita en Jerusalén Oveja del divino redil A quien el pastor Señala y susurra Estos son mi madre Mis hermanos Soy de tu familia Que bonita es Tu iglesia En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Celebramos Hoy queridos hermanos Los santos Cosme y Damián Mártires Sufrieron el martirio En Alepo, Siria Desde el siglo IV Se realizaban Tantos milagros Sobre sus sepulcros Que la leyenda La leyenda Los empezó a considerar Como los médicos Que curaban gratuitamente Así su culto No tardó en difundirse Por todos los países Mediterráneos Encomendamos Bajo la intercesión De los santos Cosme y Damián Las intenciones De todos los que nos escuchan Por Radio Natividad Y las redes sociales Por las personas Que vienen a orar En la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Por los que participan De todos los Por las intenciones De todos los que participan En el Santo Rosario En vivo Por la paz de Israel En Jerusalén Por el bienestar Y la protección De Radio Natividad Para que siga Proclamando La Buena Nueva Al mundo Por la salud De Norberto Tito Silva Y por todos Los enfermos Los ancianos Aquellos que se encuentran Solos Para que encuentren La fortaleza Y la consolación Muy cerca De Jesús Por el eterno descanso De todos los fieles Difuntos Encomendamos El eterno descanso Del Padre Stephen Harney Monseñor Raúl Méndez Moncada El hermano Carmelita Fray Néstor Rivera Isidra Méndez Pedro Pedro José Devia Mora José Lías Pernía Rosmira Caicedo A sus seis meses Cualter Alexander Vega Blanca Aguirre En su noveno día Luis Armando Hernández En su noveno día Maribel Esté Y por todas Las benditas Ánimas Del purgatorio Hermanos Para celebrar Dignamente Estos sagrados Misterios Reconozcamos Nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Dios Todopoderoso Tenga misericordia Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Cristo Cristo ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Tenga misericordia de nosotros Señor Tenga misericordia de nosotros Señor Ten piedad Al celebrar hoy el glorioso martirio de los santos Cosme y Damián, te glorificamos, Señor, porque les concediste a ellos la corona del martirio y a nosotros no dejas de otorgarnos tu paternal protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viví reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Estras En aquellos días, el rey Darío escribió a los jefes de la región del otro lado del río Eufrates Dejen que el gobernador y los dirigentes de los judíos reconstruyan el templo de Dios en su antiguo sitio. Estas son mis órdenes acerca del proceder de ustedes con los dirigentes de los judíos. En lo que se refiere a la reconstrucción del templo de Dios, con los impuestos de la región del otro lado del río, destinados al rey, se les pagarán puntualmente los gastos a esos hombres. Así, los dirigentes de los judíos avanzaron con rapidez en la reconstrucción del templo, alentados por las palabras de Agueo y de Zacarías, hijo de Idot, y llevaron a cabo la reconstrucción, conforme a lo mandado por el Dios de Israel y por Ciro, Darío y Artarjes, reyes de Persia. El templo se terminó el día 3 del mes de marzo del año 6 del reinado del rey Darío. Los israelitas, sacerdotes, levitas y todos los demás que habían puesto, celebraron con júbilo la dedicación del templo de Dios. Para la dedicación del templo, ofrecieron 100 toros, 200 carneros, 400 corderos, y como sacrificio por el pecado de todo Israel, 12 machos cabríos, conforme al número de la tribu de Israel. El servicio del templo de Jerusalén se encomendó a los sacerdotes y a los levitas, según el orden que les correspondía, conforme a la ley de Moisés. Los israelitas que habían puesto de la cautividad celebraron la Pascua el día 14 de abril. Todos los sacerdotes y los levitas se habían preparado para celebrarla y estaban puros. Inmolaron, pues la víctima pascual para todos los que habían vuelto de la cautividad, para sus hermanos los sacerdotes y para sí mismos. Palabra de Dios. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron, Vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Alegría al encuentro del Señor. Y con alegría al encuentro del Señor. Y con alegría al encuentro del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, nos dice el Señor hoy en el Evangelio. Nos coloca San Lucas estos detalles. San Lucas que es conocido también como el evangelista mariano, porque es el evangelista que nos trae muchos detalles de la Virgen María, los necesarios para cada uno de nosotros, porque la Virgen María siempre guardó silencio. Y los evangelistas también guardaron silencio sobre la vida de la Virgen María. Solo nos dieron pocos detalles que luego el magisterio de la Iglesia fueron explicitando poco a poco, pero suficientes para nosotros considerar la grandeza y la belleza de nuestra Madre Celestial. Y ese silencio de la Virgen María es precisamente aquel silencio cuando ella recibe el anuncio del ángel Gabriel, el misterio de la encarnación, de la anunciación. Ese silencio y ella guardaba aquellas cosas en su corazón. Ese silencio le llevó incluso a mantenerlo secreto las grandes obras de Dios en su corazón, incluso con sus mismos parientes, con sus vecinos, con sus familiares. La Virgen María nos enseña a nosotros que ese silencio lo guardamos la importancia que tiene que nosotros hagamos las cosas siempre para agradar al Señor, que lo sepa el Señor. No que lo sepan los demás, sino que lo sepan siempre el Señor. Es decir, estamos llamados constantemente a vivir de ese silencio interior que tantos nosotros necesitamos. Y así la Virgen María pues nos invita a nosotros y el Evangelio nos dice Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios. Para nosotros, queridos hermanos, escuchar la palabra de Dios se requiere siempre el silencio interior. Por lo tanto, se requiere evitar esos ruidos que vienen a estorbar el corazón, los ruidos a veces que nos impiden. A veces son ruidos naturales de cosas que estamos haciendo todos los días. A veces llegan los ruidos de las preocupaciones. ¿Cuántos ruidos llegan a nuestro corazón por las diversas crisis actuales? Ruidos a nivel político, ruidos a nivel económico, ruidos a nivel personal y que no nos dejan mantener ese silencio interior para escuchar así la palabra de Dios. ¿Cuántos ruidos que nos impiden a nosotros escuchar la palabra de Dios cuando nos dejamos llevar por nuestro egoísmo, por nuestra soberbia o también cuando nos dejamos llevar por la pereza espiritual que nos coloca inmóviles en una actitud pasiva y no activa para escuchar la palabra de Dios? Por eso, la importancia de tener esa vida interior, ese silencio interior que nos enseña el Señor en el Evangelio con esa actitud de nuestra Madre Celestial. Ella llega a encontrarse con Jesús y está allí junto con sus parientes y no podía llegar a donde estaba el Señor y había mucha gente allí y no llega diciendo aquí estoy yo en la Madre de Jesús, déjeme pasar, déjeme pasar para acercarme a Él. No, ella llega en silencio, está allí atenta, en silencio. No llega a hacerse el selfie, no llega allí a hacerse pasar para que los demás la vean, sino simplemente alguien fue a decirle a Jesús, tu madre y tus hermanos están allí afuera y quieren verte. Y el Señor le responde eso con esa amabilidad, con esa grandeza de saber que su madre le ha guardado todas estas cosas en su corazón, ha estado siempre atento de Él y dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios. Así nosotros, queridos hermanos, perteneciendo a esa familia de Dios, estamos llamados a escuchar la palabra de Dios, a vivir esta experiencia del encuentro con el Señor a través de su palabra y ponerla en práctica. No solamente escucharla, sino ponerla en práctica, hacer vida en nosotros la palabra de Dios. Aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Nosotros estamos llamados a tener ese silencio interior para escuchar la palabra de Dios. Y esto indica, pues, tener también ese momento de oración con la palabra, con contemplar la palabra de Dios, interpelar la palabra de Dios, entrar en diálogo con el Señor a través de la palabra de Dios. Y nos hace mucho bien que nosotros tengamos algún propósito todos los días, quizás antes de acostarnos o en la mañana apenas a levantarnos o en algún momento de la jornada, entrar un momento en silencio y meditar la palabra de Dios constantemente. ¿Qué me dice la palabra de Dios? ¿Qué me lleva a ser la palabra de Dios? Y considerar allí esos aspectos de Jesús, de la vida del Señor, estar con Él, identificarse con los personajes, preguntarle al Señor, entrar en oración, esa oración contemplativa que sólo la podemos hacer cuando nosotros desarrollamos esa vida interior, ese silencio interior que tanto necesitamos. Y no dejarnos llevar por esos ruidos interiores que aturden, aturden el corazón. Por eso actualmente qué difícil a veces es hablar de Dios porque para encontrar al Señor se requiere ese silencio en el corazón porque estamos muy afanados a veces en las redes sociales, a veces estamos muy atentos en perder el tiempo y estamos allí, si tenemos música es a todo volumen, nos falta desarrollar en nosotros esa sensibilidad espiritual, ese sentido del corazón que nos lleva a escuchar la palabra de Dios, esos sentidos del corazón que nacen del silencio, del silencio del encuentro con Jesús. Por eso, queridos hermanos, estamos llamados a nosotros a vivir de esta experiencia del Señor, del encuentro con Él, a llevar esta vida interior, a dejarnos enamorar por Él. Y para eso recurramos a nuestra Madre Celestial, ella que es Madre de vida interior, que nos bendiga para que nosotros podamos siempre escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Amén. Amén. Queridos hermanos, elevemos nuestras súplicas al Señor por nosotros y por la Iglesia. Por la Iglesia, para que siga anunciando la palabra de Dios a todos los pueblos, roguemos al Señor. Que le pedimos, Señor. Por los pastores de la Iglesia, el Papa Francisco, por nuestros obispos, Monseñor Mario del Valle y Juan Alberto, por los sacerdotes, para que sigan anunciando la palabra de Dios y poniéndola en práctica, roguemos al Señor. Que le pedimos, Señor. Por las autoridades civiles, para que trabajen siempre por el bien común, roguemos al Señor. Que le pedimos, Señor. Por los enfermos, por los ancianos, por aquellos que se encuentran solos, para que el Señor les dé el alivio y el consuelo y puedan encontrar siempre fortaleza en la escucha de la palabra de Dios, roguemos al Señor. Que le pedimos, Señor. Encomendamos al Señor el eterno descanso de todos los fieles difuntos, en modo particular por quienes hemos encomendado al inicio de esta Eucaristía, por nuestros familiares, amigos, benefactores que han partido a la eternidad, roguemos al Señor. Que le pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, estas súplicas que te presentamos por intercesión de nuestra Madre Celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Es lo que quieras conmigo. Es lo que quieras de mí. Pues yo te ofrezco mi vida. Yo me rindo ante ti Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo Todo lo que quiero y todo lo que sueño A ti Señor y Jesús Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo Este pan y vino que será tu cuerpo Y sangre de Jesús Te entrego Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo Todo lo que quiero y todo lo que sueño A ti Señor y Jesús Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo Este pan y vino que será tu cuerpo Y sangre de Jesús Te entrego Oren hermanos para que este sacrificio mío y suyo Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Al recordar Señor la muerte de tus santos Cosme y Damián Te ofrecemos el sacrificio del cual todo martirio toma su sentido y su valor Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demo gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo nuestro Señor Porque la sangre de los gloriosos mártires Cosme y Damián Derramada como la de Cristo Para proclamar su fidelidad a ti Manifiesta tu admirable poder Que convierte la fragilidad en fortaleza Y al hombre débil robustece Para que sea testigo tuyo Por eso como los ángeles te cantan en el cielo Así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Que llenos están el cielo y la tierra De tu gloria De tu gloria De tu gloria De tu gloria Bendito el que viene En nombre del Señor Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en el cielo Hosana en el cielo Hosana en el cielo Padre misericordioso Te pedimos humildemente Por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor Que aceptes y bendigas estos dones Este sacrificio santo y puro Que te ofrecemos Ante todo por tu Iglesia santa y católica Para que le concedas la paz La protejas La congregues en la unidad Y la gobiernes en el mundo entero Con tu servidor el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario del Valle Su auxiliar Juan Alberto Y todos los demás Obispos Que fieles a la verdad Promueven la fe católica y apostólica Acuérdate Señor de tus hijos Y de todos los aquí reunidos Cuya fe y entrega bien conoces Por ellos y todos los suyos Por el perdón de sus pecados Y la salvación que esperan Te ofrecemos y ellos mismos Te ofrecen este sacrificio De alabanza A ti eterno Dios vivo y verdadero Reunidos en comunión Con toda la Iglesia Veneramos la memoria ante todo De la gloriosa siempre Virgen María Madre de Jesucristo Nuestro Dios y Señor La de su esposo San José La de los santos apóstoles Los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo Andrés Santiago y Juan Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo Lino, Cleto, Clemente, Cisno, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo Cosme y Damián Y la de todos los santos Por sus méritos y oraciones Concédenos en todo tu protección Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos Y de toda tu familia santa Ordena en tu paz nuestros días Líbranos de la condenación eterna Y cuéntanos entre tus elegidos Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda Haciendo la perfecta, espiritual y digna de ti De manera que sea para nosotros Cuerpo y sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor El cual, la víspera de su pasión Tomó pan en sus santas y venerables manos Y elevando los ojos al cielo Hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso Dando gracias de bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena Tomó este cáliz glorioso En sus santas y venerables manos Dando gracias de bendijo Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Por eso Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo Al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo Tu Hijo nuestro Señor De su santa resurrección del lugar de los muertos Y de su admirable ascensión a los cielos Te ofrecemos Dios de gloria y majestad De los mismos bienes que nos has dado El sacrificio puro, inmaculado y santo Pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación Mira con ojos de bondad esta ofrenda Y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel El sacrificio de Abraham nuestro padre en la fe Y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisede Te pedimos humildemente Dios Todopoderoso Que esta ofrenda sea llevada a tu presencia Hasta el altar del cielo Por manos de tu ángel Para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu hijo Al participar aquí de este altar Seamos colmados de gracia y bendición Acuérdate también Señor de tus hijos Que nos han presidido con el signo de la fe Y duermen ya el sueño de la paz A ellos Señor Y a cuantos descansan en Cristo Concédenles el lugar del consuelo De la luz y de la paz Y a nosotros Pecadores y siervos tuyos Que confiamos en tu infinita misericordia Admítenos en la asamblea de tus santos apóstoles y mártires Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro Felicidad y perpetua Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia Y de todos los santos Y acéptanos en su compañía No por nuestros méritos Sino conforme a tu bondad Por Cristo Señor nuestro Por quien sigues creando todos los bienes Los santificas, los llenas de vida Los bendices y los repartes entre nosotros Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría por ser Hijo de Dios Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes Dense fraternalmente la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Amén 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 Gracias. Gracias. Oh, Señor, vengo a ti, a ti, a ti, a ti, con todo, con todo lo que soy, prepara a este corazón, a recibirte en cuerpo y sangre, Señor, derrama tu gracia sobre mí, para estar libre y entregarme a ti. Cuando te consumo a ti, me consumes a mí, en un amor eterno. Eres un misterio, tú me llenas a mí, oh principio y fin, eres lo que me adoro, lo que más deseo, oh, lo que más deseo. Toma lo que yo soy, aquí estoy, mírame como tú me miras, abre mi corazón, límpialo, prepáralo, es tu casa. Cuando te consumo a ti, me consumes a mí, en un amor eterno. Eres un misterio, tú me llenas a mí, oh principio y fin, eres lo que anhelo, lo que más deseo, lo que más deseo, lo que más deseo. Lo que más deseo, lo que más deseo. Palmo de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, enviágame. Agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, como en Jesús. Haga del costado de Cristo, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Ven en el mío, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos sea la vez, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos que la comunión que hemos recibido en la festividad de los santos Cosme y Damián, nos obtenga, Señor, la salvación y la paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y así, queridos hermanos, podamos nosotros permanecer siempre muy unidos al Señor, manteniendo ese silencio interior que tanto necesitamos para escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. El Señor esté con ustedes. Con el Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Tengo gracias al Señor. Madre de Jesús, reina de la paz, quédate en mi hogar y en mi corazón, pida ante el Señor, por mi santidad, y ayúdame a llegar, llegar al cielo. Madre, ayúdame a llegar, llena de tu luz mis días, santa madre mía, auxilio, apiádate de mí, santa madre en tus manos, pongo toda mi existencia, santa madre. Madre de Dios, madre de Dios. Madre de Dios, guárdame bajo tu manto. Te ofrezco alma, vida y corazón, santa madre. Madre de Dios. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Actividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.